Música Un saludo para Blades, te queremos mucho, feliz cumpleaños Hola, mi nombre es Patricia López, un saludo para Blades, mi amigo de todo corazón, una reza enorme, feliz cumpleaños para Blades Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ben, un saludo muy especial para Bladesan, es su cumpleaños Para mis amigos, que se estén desplazados, para el diálogo norte Música